Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy daremos seguimiento al tema de cómo ser un tryhard, el cual ya he abordado en mi anterior video. Un jugador tryhard es aquel jugador que se cintra a ganar al 100 sus partidas. En situaciones y lugares de alto riesgo, te sugiero mantener la calma. Si caíste en algún lugar donde aterrizaron muchos, no pienses que morirás en cualquier momento. Recuerda que los pensamientos negativos desencadenan emociones dañinas, producen síntomas físicos y favorecen conductas inadecuadas. Así que lo recomendable es guardar la calma, pero eso sí, prepárate porque en cualquier momento te atacarán. Planea bien tu ataque. La mayoría de veces nos la pasamos pensando en hacer daño y matar a nuestro enemigo, sin tener en cuenta que nosotros también podemos recibir aún más daño. Una de las razones por la que terminas vencido. Te recomiendo planear tu ataque, dónde cubrirte y un plan de escape por si es necesario. Pierde el miedo a la apariencia de los players. He visto a muchos jugadores que solo al ver un player con un skin de bolsito, se lanzan con todo y sobreconfían, por lo cual terminan muerto. Al igual cuando miran a un jugador con skin legendario y con un arma mítica, empiezan a tener miedo. Ten esto en cuenta crack, como dijo mi buen amigo, el chacal. El arma, el personaje, no hace el jugador. Debes aprender que no importa si tu oponente tenga un skin legendario o bot. Nunca lo subestimes ni tampoco le tengas miedo. Solo enfrentalo con seguridad y nunca olvides esto. La inteligencia es el arma más letal de un jugador. En muchas personas he escuchado que para ellos ser un tryhard es lanzarse a batallar, aunque solo tengas una katana en las manos. Pero crack, enfrentarte a alguien que tiene todo equipado y tu solo una katana en las manos, sería un suicidio a menos que luches contra un bot. Recuerda que un tryhard es aquel agresivo estratégico que toma demasiado en serio la misión, asegurando al 100 su victoria. Estás en un campo abierto, no hay mucha cobertura, ni tampoco tienes compañeros para usarlos de carnada. Te recomiendo atacar a distancia y asegurarte de que tu enemigo esté solo. De lo contrario, no ataques, hasta poder separarlos. Porque si te cae una escuadra cerca y en campo abierto date por muerto, o a menos que haya algo de distancia de por medio. Les he causado daño y no dudarán en venir a rushearme. Saben que si vienen de frente tienen toda la desventaja, porque yo no me moveré de aquí. De esta roca me cubriré. Aquí viene uno. No estoy en condiciones de otra pelea, debo curarme. Grave error de muchos, pensar en reanimar al compañero que protegerse él mismo, o asegurar la zona si no hay peligro. Ya valieron verga. Error de muchos, pensar en reanimar al compañero, teniendo amenazas muy cerca. Algunos aprueban eso, que es un acto de valor. Pero la verdad, eso es un suicidio. No, 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 no. No, 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 no. Así que crack, eso ha sido todo. Espero haberte ayudado. Y como siempre, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.